¡Muy buenos días, mis 100% seguidores! ¿Cómo estamos por la casa? Esperando que muy bien y este fin de semana vamos a iniciarlo con mucha energía porque somos tu mejor compañía para hacer ejercicio, entrenamiento desde la casa con tu primer magazine de fitness y salud 100% fitness. Estoy feliz de poder compartir con todos ustedes nuestras rutinas de ejercicio, nuestros consejos con el staff de médicos profesionales que nos acompañan cada semana. Así que en este bloque prepárate porque vamos a hacer una rutina quema grasa con el propio peso corporal. ¿Estamos listos? Pero antes de empezar con la rutina, tenemos que hacer nuestro calentamiento indispensable para hacer siempre la actividad física que realicemos, ya sea ir a correr en el parque, ir a caminar, ir a la piscina a nadar, ir al gimnasio o practicar el deporte que más te guste. Siempre calentar antes. Vamos a separar las piernas y mantener este movimiento balanceando ligeramente de lado a lado. Siempre movimientos suaves para preparar a nuestro cuerpo. Excelente. Repetimos 20 veces cada uno de los ejercicios de calentamiento. Nos vamos al cambio. En el segundo. Brazos hacia el frente y con toques. 4, 3, 2. Y última. Talones hacia atrás. A cambiar, pierna arriba Cambio, balanceo Estiramos los brazos adelante y atrás Exhalamos Muy bien, ahora sí estamos listos para empezar nuestros primeros ejercicios de esta rutina Quema grasa Y vamos ya con nuestro trote en el lugar Hazlo a tu ritmo Y vamos a ir por cuentas o por tiempo En este caso, si no tienes un cronómetro o un reloj Vamos a contar 30 repeticiones de este trote Y si no, lo haces con un timing a 30 segundos Excelente, tenemos el primer ejercicio Descansamos 10 segundos Tomamos aire Inhalamos, exhalamos Y ahora le vamos a poner el ejercicio siguiente Nos vamos hacia un costadito Y vamos a hacer estas sentadillas cortas 4 o 5 repeticiones De lado Y luego regresas Eso es, podemos contar unas 20 O el tiempo, si es que estás trabajando Con un cronómetro serían 30 segundos también Uh, vamos bien Excelente Otros 10 segundos de recuperación Y vamos a hacer otras dos combinaciones Empezamos entonces Respiramos, exhalamos Colocando la palma de las manos Aquí En la zona media de tu cuerpo Pataditas hacia el frente 30 repeticiones 30 repeticiones O 30 segundos Ya está ¡Qué maravilla! Nos sentimos cada vez mejor 10 segundos de recuperación Y vamos a tenerle el siguiente ejercicio Partimos del centro Hacia el lado y hacia el otro lado 20 repeticiones 20 repeticiones O 30 segundos Divino Me encanta Cómo nos vamos sintiendo Hasta ahora Vamos con el siguiente ejercicio Para el siguiente ejercicio Vamos ahora Movemos un poquito Y llevaremos El pie De lado a lado En esta posición Mira La pierna va por atrás Lado a lado Salió Espero que sí Vamos ahora Vamos a combinarlo Con el siguiente ejercicio Llevando Llevando El pie de lado a lado Hacia adelante Formando una vez Formando una vez 8 repeticiones por cada lado Si estoy trabajando Sin el tiempo Y si no, 30 segundos Ahora 10 segundos de recuperación Y ya tenemos 6 ejercicios en total Nos vamos a ir con 2 ejercicios más Así que estamos listos Ya para empezar con el siguiente Y nos vamos con los pies juntitos La palma de las manos va a quedar aquí Bien cerquita a nuestro tronco Y desde esa posición Vamos a dar saltitos de lado a lado Comenzamos Listo Y ahora el siguiente Y último ejercicio De este primer bloque Es la rutina Que la grasa Respira y exhala Vamos con el siguiente Separamos un poco las piernas Y nos vamos con los cruces Hacia atrás ¿Quedó? Bueno, estos son entonces Los 8 ejercicios que te presenté De esta rutina de embarazo 10 segundos de recuperación Entre uno y otro Hemos terminado Toda la primera Digamos El primer intervalo De estos 8 ejercicios Vamos a descansar Máximo 30 segundos Tomamos agüita Nos damos una vuelta Y luego regresamos Al toque Para empezar Con el primer ejercicio Que era El trote Yo voy a dar una vueltita Entonces Tomo aire Inhalo Y exhalo Regreso Y estoy lista Para empezar Con el primer ejercicio Tú también ¿Vamos a hacerlo juntas? ¿Vamos a hacerlo juntas?